Si te vas a Dios, te deseo lo mejor, no te vayas, no Yo voy a vender en el mercado y después yo voy a ser millonario Entre los equipos que de habla hispana se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y España Y ahora tomé autobús para ir a otra ciudad que nieva mucho que se llama Pyeongchang Ahí vamos a comer y después también quedarnos una noche ahí Y creo que vamos a ver cómo es los lugares de los olímpicos de invierno Como para los sitios para los juegos de olímpicos Ya vamos, creo que tardará 3 horas, más o menos 3 horas en bus para llegar allá Nos vemos cuando llegamos allá, acompáñame Hola, me vine de viaje a Pyeongchang, la ciudad de nieve Está cayendo mucha nieve, ¿no? Cae mucha nieve en tu país En Corea cae mucha nieve en invierno Es especialmente este lugar que ya había visitado Ya hemos llegado a la provincia Cahuan Es la provincia que nieva más de fuera del sur A ver Pyeongchang es una ciudad muy fría en la que puedes ver caer mucha nieve Cuando fui, estaba a unos 16 grados bajo cero En Centro y Sudamérica es difícil ver nieve Es un ratismo que solo hay en unas cuantas regiones en donde caiga nieve Yo ya había visitado Pyeongchang Y en la ciudad hay muchas áreas con comida rica Y también hay muchos lugares donde puedes disfrutar de pistas de hielo Y deportes de invierno Llevo mucho, entonces es difícil caminar aquí Por eso, en este video les voy a mostrar un día en la ciudad con más nieve en toda Corea Ya he llegado al mundo de los pescados, ¿sí? Los pescados están sacándose aquí Así los peces están colgados por cuatro meses por todo el invierno Para tener un sabor muy especial, ¿sí? Y primero enfriarse, después derretirse, enfriarse, derretirse por cuatro meses muchas veces Y tendrán, tendrán el color de amarillo En esta zona hay muchos pescados que se llaman Huangte Y me dijo que hay más de cien mil pescados secándose aquí Y como el precio de todos los pescados serán cien billones Entonces yo voy a volverme como ladrón para vender estos pescados al mercado Sí, ahora yo voy a rodar muchos pescados y yo voy a vender en el mercado Y después yo voy a hacer millonario Y hemos llegado para probar los pescados que han visto Vamos a ver las comidas de los pescados Aquí llevo un caldito de ese pescado que han visto antes Entonces, ese plato se llama Huangte Bui Significa que como Huangte es un tipo de pescado Y eso es como Huangte asado Sí, con salsa muy especial Y que pica poquito Y que es dulce poquito Así, vamos a probar Después de secar los pescados y la proteína Tendría como dos veces Doble Entonces, este pescado es muy bueno para su salud Entonces comemos cuando... Después de pasar invierno Sí, vamos a probar Se parece así El principal ingrediente de este caldo también es pescado Huangte Y comemos como el siguiente día de tomar mucho Como sacar la corrida Ocupar la corrida Después de comer fuimos al salón de exhibiciones de los Juegos Olímpicos Porque en Corea están por dar inicio los Juegos Olímpicos de invierno Qué emoción Y es cierto, aquí en la ciudad de Pyeongchang se va a llevar a cabo la ceremonia de inauguración el 9 de febrero de 2018 hasta el 25 que termina los Juegos Olímpicos de invierno Entre los equipos que de habla hispana se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y España Su slogan es Pasión Conectada Significa que con nuestra pasión todos estamos conectados a la empatía de la gente alrededor del mundo por los Juegos de invierno Si vemos un vídeo con los deportes que hay Un total de 15 deportes con 7 deportes sobre nieve 5 deportes sobre hielo Y 3 deportes de deslizamiento Son los primeros Juegos Olímpicos de invierno con más de 100 medallas de oro ¿Qué tal? Bueno, ahora les voy a decir de algunos deportes de invierno muy interesantes Lo primero que se les viene a la mente cuando dicen deportes inviernos es esquí, ¿cierto? En el esquí también hay categorías como el esquí alpino, esquí de fondo, esquí al estilo libre y salto de esquí Les voy a hablar del que me gusta más de todos esos, el salto de esquí El tigre que saltó se llama tigre subhorán, pero es bien lindo Como en Corea el salto de esquí salió hasta en películas, se hizo conocido hasta con gente común y corriente Como podrán ver la película, el salto de esquí es un deporte donde te montas al esquí, bajas deslizándote en línea recta por las laderas escarpadas hechas artificialmente, vuelas por el aire y aterrizas Lo que están viendo ahora es de hecho el salto de esquí que se llevará a cabo en los Juegos Olímpicos de invierno del próximo año Está padre, ¿no? Debido a cuestiones de seguridad, no pude subir a verlo directamente, pero ahora que lo veo da mucho miedo En serio, fue una película muy conmovedora Los que tengan curiosidad, busquen la película Voy a dejar el nombre en la descripción En segundo lugar, hay una competencia llamada biatlón Esta es una combinación de equis y disparos Está genial, ¿verdad? Este deporte está relacionado con la razón por la que hemos estado esquiando en el pasado Hay dos principales propósitos para esquiar Primero, cazar Y segundo, podemos decir que por asuntos militares Por eso, el biatlón es un deporte desarrollado por el uso de esquí Qué impresionante, ¿no? Un deporte en donde esquías, tomas una pose y disparas Yo también me enterré esta vez que vine a Pyeongchang Creo que debe ser muy difícil concentrarte mientras esquías En tercer lugar, me gustaría presentarles uno de los sedentos de crecimiento Entre el Bobsleigh, Nochi y Esqueleto Sin pensarlo, el Bobsleigh Aun si no eres un gran fan de los deportes de invierno Que seguro lo has escuchado alguna vez El Bobsleigh es un deporte donde puedes llegar a alcanzar hasta los 135 km por hora Montas un trineo de que tomas control de la dirección Y te deslizas por una pista hecha de hielo y nieve El TIR SUJUORAN se ve muy lindo usando el gorrito y disfrutando Bobsleigh Bueno, en ese momento vamos a ver un pequeño video muy gracioso Que fue de TSEA en Corea Es muy triste, pero muy divertido al mismo tiempo Bueno, hasta aquí hemos discutido detenidamente sobre tres deportes de invierno ¿Qué tal estuvo? Hablan deportes con los que me siento familiarizada y otros que nunca haya visto Ya, esperemos buenos resultados de los competidores que sí han estado preparando mucho También puede que en Centro y Sudamérica no sea muy conocido este evento Pero aún así hay representantes de su país Y tengo entendido que cada persona ha trabajado muy duro desde donde está Sería muy bueno que tuviera muchos intereses en quienes son los representantes de cada país Ya terminamos una parte de mi viaje a Pyeongchang ahora Y vamos a seguir en el siguiente video Sí, yo voy a mostrarles un bonito paisaje de nieve en el siguiente video ¡Hasta luego!